Fórmula 1 Bienvenidos a Barcelona, la ciudad más bonita del mundo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No hablo español Esto es tu problema, pero estamos aquí para presenciar el gran premio de Fórmula 1 Motivación, show, desfans, desfans Y el desvídeo en el Ricardo Llaná Me aprecio Hice más de conducir que pensaba que yo iba a hacer Ellos dicen, sí, toma la rueda, presa esto, lo hago Y yo dije, bueno Me gustó Me gustó Entonces estamos aquí en Barcelona Con este chico chico Daniel Que va a ser muy chico de mujeres Este weekend Sí, disfrut No, no, no ¡Huerte! Daniel Daniel He implicó Pien Tato 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 El equipo dice que Daniela no está hablando si te han dicho que no no le hagan. Vamos a hacer más. Dani. ¿Tienes que decirte? ¿Tienes que decirte? ¿Tienes que decirte? Aquí en Barcelona, con este hombre de Daniela. Y él va a ganar muchas mujeres de las cosas de esta semana. Y es como... Es como... Es como... Es como... Crippiness. Eso tiene que ser genial.